Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha prohibido el uso de celulares en las aulas y esto ha generado debate, porque bueno, no es un tema menor para aquellos que tienen niños chicos, saben que en algunos casos es distractor, los docentes también lo saben perfectamente, pero hay también argumentos a favor del uso de celulares en las aulas, Pedro. Así es, Dani, lo que han implementado desde la DGE es analizar a fondo la situación consultando a los protagonistas de todo esto, que son los docentes, los padres y también los alumnos sobre el uso del teléfono celular o cualquier dispositivo móvil en el aula. ¿Qué es lo que han determinado desde la DGE a través de este sondeo? Es que lo van a incorporar, no lo van a prohibir en las aulas, pero van a buscar que tenga un uso pedagógico, como con la diagramación de las clases por parte de los docentes, cuando hagan ahí cómo van a estar distribuidas las clases, qué material van a usar, bueno, ahí pueden incluir qué aplicación van a utilizar para cada uno de los temas y especificar que esa aplicación se va a usar en ese momento en el aula, buscando también... Como saquen una hoja sería saquen el celular en el momento, la idea es no tener el celular en mano todo el tiempo. Claro, ¿pero por qué? Porque el 96,1% de los consultados, cuando hablamos de los padres, argumenta que sus hijos utilizan teléfonos celulares. El 95% de los consultados que vamos a repasar el número... O sea, en secundaria también. Ah, en secundaria, o sea, no está discriminado eso, en primaria o secundaria. Sí, porque el uso de teléfonos celulares en las aulas, más que nada, comienza entre los 10 y los 13 años, han dicho en esta encuesta, entonces, empujan a abarcar lo que puedan la mayor cantidad de alumnos y tratar de ver cómo solucionan. Esto que por un momento se había pensado también, ¿no?, en que distrae, en que no es correcto el uso del teléfono celular en las aulas, no llevarlo. Usarse para copiarse. Claro, entonces, conviven con eso. ¿Qué mejor manera, estiman desde la DGE, que incorporarlo y hacerlo un aliado? A lo que posiblemente pueda ser un inconveniente, una herramienta doble filo. Dicen algunos también que en CABA lo que dijeron es directamente, lo prohibimos. No buscaron esta alternativa. ¿Qué va a pasar a partir de esto? ¿Cómo es que se puede llegar a implementar? No va a ser para todas las escuelas iguales. Sabemos que los contextos socioeconómicos no son iguales en todos lados de la provincia y demás, entonces, gran cantidad tiene, 95% tiene teléfono propio. ¿Qué pasa con el 5% restante? Bueno, la metodología que pueden llegar a utilizar desde la DGE es que sea individual o bien por grupos. Un dispositivo por grupo de alumnos de 5, quizás un número o no, con el que se alcanza a cubrir esta necesidad tecnológica para realizar la tarea. Otra cosa importante es que la escuela, con la comunidad educativa, por parte de los directivos, padres, docentes y alumnos, se va a poner de acuerdo en cómo utilizar el teléfono celular. Y a partir de esta resolución, de este acuerdo o ley de convivencia, el que no la respete va a ser sancionado. Es lo que estiman desde la DGE. Ya han publicado una guía para los padres, para los docentes, y próximamente habrá mayores novedades en el sistema GEM, para que a partir de ahí puedan tener mayores precisiones desde los hogares y va a tomar mayor fuerza el año que viene. Recién estamos en el último tramo de este ciclo electivo 2024 y se estima que para el 2025 esta metodología ya esté aceitada. Hablamos hoy por la mañana con Miguel Conocente, que es parte del equipo técnico de la elección general de escuelas que elaboró este sondeo y nos decía lo siguiente. La decisión es incorporarlo, es sugerirle a los docentes que incorporen este dispositivo como una herramienta pedagógica para la cual se han elaborado una guía de sugerencias para padres que se publicó ya hace un par de semanas en el GEM, está a disposición de cualquier padre o madre, y ahora prontamente se va a publicar una guía también de sugerencias para docentes para cómo utilizarlo justamente. La DGE está dando algunas capacitaciones ya al respecto, va a estar más fuerte el año que viene esto, y también se van a girar a las escuelas unos modelos de acuerdo para que cada escuela pueda establecer un acuerdo con su comunidad educativa, padres, docentes y alumnos, en relación a cómo va a ser el uso de estos dispositivos dentro de esa escuela. Entendemos que hoy es una cuestión cultural y social, estamos todos atravesados por el celular, por el uso del celular, es una herramienta que utilizamos para muchas cosas, por ejemplo, hoy en Mendoza se puede pagar el colectivo con el celular, como te decía, las encuestas nos han dado que la gran mayoría de los chicos, más del 80% de la muestra, dicen que lo llevan a la escuela, entonces tenemos un dispositivo muy importante, con muchísimas herramientas, aplicaciones y oportunidades para fortalecer los aprendizajes, entonces la idea es utilizarlo. Porque vimos que los padres, igual que los docentes, están pidiendo la regulación del uso. Por lo tanto, eso es lo que estamos sugiriendo en estas guías que te comentaba, a los docentes. Cómo usarlo y para qué usarlo. Doy un ejemplo. Por ejemplo, que el docente pueda, al planificar su clase, establecer con qué aplicaciones va a trabajar y en qué momento de la clase. Entonces, en ese momento de la clase, podrá tomarse el dispositivo y utilizarlo. Se trata de que en los momentos en los que se permite el uso recreativo, así sea, que esté habilitado, por ejemplo, en algún recreo, y que en los momentos en los que se lo requiere como un instrumento para lo académico, para el desarrollo de una clase, esté a disposición y lo puedan utilizar. Por lo menos se comienza, digamos, a establecer cierta regla, cierta norma en torno al teléfono que hasta ahora dependía mucho del docente. Algunos docentes lo permitían, otros no, y ese era un tema. ¿Se sabe más o menos cuántas horas usan los dispositivos los chicos? Entre 3 y 5 aproximadamente, lo que reveló esta encuesta. Entre 3 horas y 5 horas es el tiempo de pantalla, más precisamente, que utilizan los chicos con los dispositivos móviles. Pero también hay otra preocupación que tiene que ver con las apuestas online, algo que hemos hablado continuamente desde que arrancó este año, que fue cuando se da esta apuesta problemática. No solamente las apuestas online, sino también los juegos de hacer. Los padres lo que han dicho es que ven riesgosa la situación en un 82% de la cantidad de consultados y el 79% de los alumnos consultados dicen que no lo han hecho nunca, pero el 2% dice que lo hace regularmente. Ese 2% también es que apunta a la DGE con diferentes políticas educativas que han estado trabajando a lo largo de todo este año. Y otra cosa importante, Dani, las estafas, perder plata, el hackeo, que son los principales riesgos que plantean desde las familias. Y hablando de placas, vamos a ver. Claro, se te vino... Eso se llama... No, 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 no. Dale, vamos. Mirá, el sondeo que yo lo dejé es muy amplio. De hecho, nos comentaban más temprano que es uno de los sondeos más amplios que se ha realizado con respecto al uso de teléfonos en nuestro país. ¿Entre 3 y 4 horas dijeron los padres que usan los chicos el teléfono? Sí, hay cosas escondidas, me parece. Pero tiempo de pantalla. O no es un promedio, algunos no lo usan y otros lo usan un montón y entonces, digamos, llegó a esa conclusión. Que lo tenga consigo no significa que los te usan tiempo de pantalla cuando está desbloqueado. Capaz que usan 10 minutos, dejan 15. Está bien. Y esa es la sumatoria. Porque yo lo que veo, ¿no? Claro. Que se usan. Igual, lo pueden chequear en los teléfonos celulares. Hay una parte que dice bienestar y uso y ahí te dice cuánto tiempo se usa y qué aplicaciones se usa. Miren la cantidad de personas que han sido sondeadas en esta encuesta. 2.261 docentes son los que fueron consultados, 10.405 estudiantes y 7.018 familias. Aquí el dato es que la madre de los alumnos es la que contestaba generalmente las respuestas de esta pregunta, de esta encuesta. Los padres en un menor porcentaje participaron de la encuesta teniendo ahí también una mirada de quién está encima del niño, ¿no? Quizás se debería repartir un poco más la responsabilidad y la opinión en cuanto al cuidado del alumno. Por eso dejaron para otro momento. Claro, no, no. Por eso digo, es llamativo el dato. No tiene mucho que ver con el uso, pero es llamativo. Seguimos viendo otro tipo de información, las conclusiones que dejaron desde la DG. No prohibirlo en el ámbito escolar, algo que recién nos comentaba Conocente, que no es muerto el perro, se acaba la rabia. O que vamos a prohibir los autos porque chocan y se lastiman. No, dicen ya convivimos con esto. Pasa, sí, lo reconocen, pero buscan generar un ambiente y un entorno que sea lo más fácil posible y que sea útil. Ordenar el uso durante clases. ¿Cómo lo vamos a usar? Bueno, un profesor nos decía, yo doy matemáticas. ¿Calculadora? Ya casi nadie lleva. Entonces sacan el teléfono y lo usan. Lo podemos aplicar con YouTube, por ejemplo. Inteligencia artificial, como se consultaba antes en carta, por ejemplo. O el manual, el capeluz. Bueno, inteligencia artificial y en base a eso qué opinan o cómo ven el aporte. Crear una guía para los profesores y a partir de ahí poder implementar la tecnología a sus clases. Y cada escuela va a acordar su implementación, lo que decíamos. Una especie de, una norma de convivencia en cuanto a la tecnología. Y el que la incumpla va a tener sus sanciones, obviamente, porque van a estar todos de acuerdo en un principio. Continuamos conociendo los datos que arrojó esta encuesta que argumenta el permiso para poder usar los teléfonos. El 95% de los alumnos, como decíamos recién, utiliza el teléfono celular y lo tienen. El uso se inicia, como decíamos, entre los 10 y los 13 años. Y acá los docentes, en su mayoría, 56,4, consideran que es necesario implementar el uso de teléfono en lo pedagógico y en lo educativo. El 38%, o el 38,3, considera que no es necesario, que no ayuda. Y el 5,3 directamente no opinó al respecto. Esto es en base a los docentes. Seguimos analizando los datos de este sondeo, Dani. Mirá, lo que dice acá es que los docentes piensan, el 94,4%, piensa establecer normas. Es decir, bueno, chicos, vamos a usar el teléfono para esto, si queda tiempo y ustedes quieren, bueno, vamos a tener un momento más de distracción para que puedan hacerse un poco de lo pedagógico, lo pesado. Y bueno, lo utilicen como quieran. Algunos lo dicen, ¿no? El 79% dice que le va a dar un uso pedagógico en cuanto a lo que decíamos recién. Cosas que no están en los manuales que ya casi los niños no tienen, los adolescentes menos usan, usan internet. Bueno, tener ahí el teléfono. Y que el 66% de los alumnos, cuando se les consultó a los alumnos, que fueron más de 10.000, bueno, dice que sí, que lo usa para hacer tareas. Y después, cuando se le consulta sobre cuáles son las aplicaciones que más se utilizan, vemos WhatsApp en un 95%, Instagram en un 84% y TikTok en un 80%. ¿Cuál de las tres es para hacer tareas? Claro, puede ser WhatsApp. WhatsApp, porque se va a hablar con los compañeros. Claro. O para hablar con los compañeros. Instagram puede ser el sitio. Está complicado. ¿Cuál sería el Instagram? ¿Y TikTok? Y TikTok, ahí está, por eso, ahora son los que están usando. Claro. Habrá que ver después, el año que viene, qué va a pasar, qué aplicación nueva tendrán en el listado. Esperemos que sean algunas que tengan uso educativo. Estas son muchas de comunicación que son inherentes a nosotros. Ese es un dato de la realidad. Si nos ayuntamos, nos come la realidad en este sentido. Es bastante compleja. Seguimos analizando otro tipo de datos que también arroja esta encuesta y tiene que ver cómo usan el teléfono a los alumnos. Ah, como una extensión de la mano. Claro, miren, lo que dicen acá es que el 83% lo lleva a todos lados, anda todo el día con el teléfono celular, lo use o no lo use. El 80% lo lleva al colegio, es decir, que hay un 20% que lo deja en casa. Después, el 51%, poco más de la mitad, lo tiene mientras estudia, sea en la casa o sea vienen dentro del aula. El 33% lo tiene prendido todo el día, no hay momento en que se apague el teléfono. Y el 16% lo usa mientras está comiendo. Todo esto también lo analizan los padres porque dicen, bueno, ¿cuándo le doy permiso para que lo use? Si estamos comiendo, no lo usemos. Y muchos han dicho de los padres que el uso del teléfono celular le quita tiempo también a las actividades compartidas en familia. Pasará lo mismo en las aulas, habrá que ver qué repercusión tiene todo eso. Pero por lo pronto, lo que los padres han indicado en este sondeo es que sí, que ellos ven positivo que se incorpore, que no se lo estigmatice tampoco al teléfono celular ni a la tecnología de que no se puede utilizar, que va a ser totalmente lo contrario a crecer pedagógicamente, cognitivamente en el alumno, sino que incorporarlo como una herramienta que ayude, que empuje, que apuntale la educación y el crecimiento educativo de cada uno de ellos. Vamos a escucharlos. En el aula está mal, pero también tendrían que cambiar cómo se está educando hoy por hoy. Habría que modernizarlo y ocupar ese celular justamente para que sirva con los profesores. Si sirve como herramienta de estudio y el profesor decide que es una buena herramienta, que se utilice. Y si no, que se guarde. Creo que el teléfono es un arma de doble filo, una herramienta que hay que saber usarla, me parece. Soy docente en nivel secundario y SENS, joven y adulto, y siento que hay un problema ya grande con el tema de los usos de los dispositivos móviles. Es complicado, es difícil. Por ejemplo, yo como del área de matemática a veces no dejo que usen por el tema de la calculadora y saquen cuenta. Pero hay mucha distracción y se dispersan mucho los chicos con ese dispositivo. Si bien es un instrumento importante para que los chicos aprendan también, porque, bueno, están conectados con los medios, es algo inevitable. Se llegan a acuerdos a veces con los chicos, es decir, bueno, presten atención, estudiamos primero. Y, bueno, si sobra un ratito del tiempo de la hora, bueno, se les da un permitido, por decirlo así. Y, bueno, los chicos entienden generalmente. Me parece que si es un instrumento para lo que es la escuela, está bien. Mi hijo de adolescente está todo el día con el teléfono, no haciendo cosas educativas, por supuesto. Tengo una aplicación donde le corto el teléfono y el uso en las aplicaciones de juegos. ¿Sirve esto? Y sí, por lo menos se desconecta un poco, un rato, porque si no están 24 horas. Tratan de regularlo bastante, pero les ha costado. ¿Y en tu casa lo usa? Sí, en mi casa sí. Y mi sobrina tiene 14 años y vive pegada en el celular, en la escuela y en la casa. Mi hijo ha dejado de ser niño. Ha dejado de ser niño por estar pegado en el teléfono todo el tiempo. Que si la foto, que si el filtro, que si el jueguito. Y no sale, no cae, no se tropieza. Y eso hace falta, porque yo crecí así y me parece que soy una persona bastante normal. Bueno, algunas opiniones de los padres. Hemos invitado a Nancy Caballero, que es psicóloga y psicopedagoga, para hablar justamente de este tema. ¿Cómo te va, Nancy? Bien, ¿cómo estás, Nancy? Bueno, ¿qué opinás sobre estos resultados que veíamos recién? ¿No? Esto que dicen respecto de la cantidad de horas, cuáles son las aplicaciones que más se usan. Y también las opiniones que en general se inclinan por el uso del teléfono celular reglado, con alguna, digamos, normativa, pero dentro de las aulas, ¿sí? Para estudiar. Es muy difícil. Primero que nada, el teléfono celular, como lo es la computadora, es una maravilla que nos puede conectar con todo el mundo o puede conectarnos con lo peor del mundo. Es una herramienta. Lo segundo sería, ¿se puede prohibir, como decías vos? No, no se puede prohibir. ¿Por qué? Básicamente, porque se empezó a llevar a la escuela como de forma permanente hace varios años atrás. Entonces, cada docente tiene que ir manejándolo como puede. Lo tercero sería, el tema más grave de lo que yo veo, de lo que escucho, las capacitaciones docentes que doy, es que el problema del auricular permanente puesto en el oído. Ese auricular que está todo el tiempo puesto, muchas veces los chicos dicen, pero lo tengo apagado. Pero no importa, estás realmente, es difícil. Y lo segundo es la mirada. O sea, si vos tenés la mirada puesta sobre el celular, el profesor obviamente está hablando de cualquier cosa. Estoy tratando de resumir todo lo negativo, podría decir todo lo positivo. El problema más grave que tenemos es, esto de le vamos a enseñar a los docentes, la verdad me parece fantástico, pero la realidad es que el docente que está en el curso viene con esta lucha hace bastante tiempo. Y digo lucha, no por casualidad, el teléfono celular como calculadora fue la primera excusa fantástica. Vos marcaste recién que la mayor parte del tiempo ellos están en redes sociales. Pero la realidad es que ellos, dentro del curso, a su vez, cuando están mirando, o están prestando atención, pero les salta, se distrae. Entonces, el tener el teléfono guardado hasta que lo vamos a usar y que el profe diga, abran tal cosa, eso, en 1995, UNICEF acuñó una palabra que era el analfabetismo informacional. ¿Y a qué se refería? A que los adultos, al ver la habilidad natural que tiene cualquier chico, porque es inversamente proporcional en la edad, se corre del lugar y dice, si ellos lo usan, no les podés decir que no, no. Es como el analfabetismo informacional decir, vos sos el adulto, ellos saben mucho mejor la operatividad del aparato, pero vos sabés qué es lo que deberían. Entonces los conducís para que busquen, no sé, el tiempo, si estás hablando de geografía, que busquen algo de historia, si estás hablando de historia, que aprendan en juicio crítico a diferenciar lo que es una página TikTok que te la hace cualquiera y no sabes quién es, a buscar algo que es científico. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a pasar cuando terminamos con esa tarea? El chico sigue jugando o sigue conectándose. Entonces digo, va a ser una tarea muy artesanal y la única forma que vamos a tener es, además yo sé que los papás van a apoyar esto, porque los papás tienen una lucha intensa para tener un almuerzo donde nos miremos las caras. Sí, tal cual. El síndrome de la cabeza agacha se llama, porque están todo el tiempo así. Para que salgan, como decía esa señora, el tema de la obesidad infantil tiene que ver con la cantidad de horas que están frente a una pantalla. Entonces yo creo que los papás lo van a aceptar sin problema. Creo que los chicos lo van a aceptar sin problema, en lo teórico, porque ellos mismos van al consultorio, y no estoy hablando de chicos de secundario, estoy hablando de chicos universitarios, que te dicen, no puedo terminar de preparar la materia porque cada vez que me estoy concentrando me entra una llamada, me entra... Y bueno, guardalo en un cajón hasta que termines de estudiar y te miran como si le estuvieras pidiendo, cortate un brazo y sacatelo. Entonces creo que puede funcionar si se hace de manera artesanal, primero. Segundo, concientizando a los chicos que es imposible que la cabeza esté en dos partes al mismo tiempo con la misma intensidad de concentración. Y tercero, que los docentes, en esto sí sean un poco directivos en cuanto a... No, busquen, porque eso no lo saben hacer hoy en día los chicos a veces ni siquiera en un libro, porque viste que ellos tienen una lógica de ensayo y error. Entonces, no nos va a decir, miren, entren en esta o en esta o en esta página y entonces vamos a ver qué encuentran y ahí sí el chico se entusiasma. Ahora, queda claro, terminamos con eso, guardamos el celular y seguimos con la clase. Claro, eso sería fundamental. Te hacemos una pregunta más, Nancy, por cuestión de tiempo. Sí, por cuestión de tiempo. El tema de prohibirlo, como hizo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o no prohibirlo, ¿cómo impacta eso en la mente del joven, del niño, cuando le dicen, está prohibido esto, busca utilizarlo de mayor manera o quizás cuando le dicen, no está prohibido, es un poco más tranquilo? Mirá, cuando lo decís de esa manera suena como alguien autoritario que dice, lo tenés prohibido. Yo le diría a todos los papás que están escuchando, ¿cuántas veces al día dicen eso? Cuántos intentos. Por ejemplo, cuando eran más chicos, carguen el teléfono fuera de la pieza. ¿Me olvidaba o me distraía y volvía a estar cargado en la pieza? El chico se va a dormir a las 9 de la noche. No, se va a la habitación a las 9 de la noche y se duerme a las 4 de la mañana. Entonces, esto te prohíbo que lo hagas y yo sé que no funciona. Ahora, lo que sí queda claro, que esta cosa tan ambigua que ha habido todos estos años, desde que entraron las computadoras y luego los celulares, esta ambigüedad entre que el profesor que lo acepta, el profesor que los deja jugar, que negocia dar media hora de clase para que jueguen media hora. O sea, no, la hora de clase, hora de clase. La hora del recreo también tiene una cosa perjudicial en el teléfono y es que se ha perdido el ver a veces a los chicos jugando y la otra en el tema del bullying, porque el ciberacoso o lo que sea, se da mal. Particularmente creo que prohibir no sirve para nada, pero también es cierto que hay que hacer un encuadre claro y lo segundo es confiar también mucho en el docente que use distintas herramientas, pero sobre todo porque el que tiene que padecer eso es el docente. Yo le pido acá a las personas que están en la DGE, a los papás, a cualquiera de los que están afuera, que por un minuto piensen la lucha que tienen ellos para que el chico se despegue de la pantalla. Las veces que se lo dicen, y ustedes son los papás, o sea, ustedes tienen una autoridad que es absolutamente reconocida, imagínense un profesor que pasa por cinco o seis cursos y tiene que perder a veces, tiene 80 minutos y pierde 20 en intentar que se conecten con ella o con él. Entonces estas cosas así planteadas desde un lugar un poco idealizado no sirven. La prohibición no, pero sí decir, bueno, a ver, barajemos y demos de nuevo. La adicción de la que hablabas vos recién está en niveles muchísimo más altos de lo que se plantea. Si no, pregunten a jugadores anónimos y se van a entender. Exacto, sí, sí, es gravísimo lo que está pasando. Particularmente creo que lo que ha hecho la DGE está muy bien en cuanto a regularlo. Está muy mal en cuanto, no, no, está muy mal cuando los papás o los demás empezamos a justificar que el chico no puede estar sin un celular. Eso debería reverse. Nancy Caballero, muchas gracias. No, por no. Hacemos una pausa, ya venimos. Una zona.